Si tu app de Speedtest by Ucla no se abre en Windows 11 y Windows 10, se cierra al intentar abrirla o se congela. Esto sucede porque el app de Speedtest by Ucla se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app de Speedtest by Ucla de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app de Speedtest by Ucla. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones de Speedtest. Abre las opciones avanzadas de Speedtest by Ucla. Busca restablecer. Si el app de Speedtest by Ucla no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Speedtest no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el app de Speedtest by Ucla todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción los datos de la aplicación de Speedtest by Ucla se eliminarán. Presiona Restablecer Speedtest. La última opción será desinstalar el app de Speedtest. Esto eliminará la aplicación de Speedtest donde tus documentos no se verán afectados. Presiona Desinstalar. Ahora abre la Microsoft Store para descargar Speedtest by Ucla. En la barra de búsqueda escribe Speedtest by Ucla. Haz clic a Speedtest by Ucla. Haz clic a Obtener aplicación Speedtest by Ucla. Espera a que la app de Speedtest by Ucla sea descargada e instalada. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. ¡Adiós, pico! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz